Según el IRS, todos los cheques de estímulo han sido enviados. El primero y el segundo. ¿Usted qué piensa? ¿Lo recibió o todavía no? Aquí le contamos. ¿Qué piensa? Incluido los cheques de 600 y las primeros de 1,200. Esto quiere decir que la mayoría de personas elegibles ya deben tener su dinero en el bolsillo y haberse lo gastado. ¿Qué opina usted si usted no ha recibido? Aunque no fue todo perfecto, ya que existieron incidentes como la desviación de 13 millones de pagos. Por suerte, estos ya fueron redirigidos y entregados. Sin embargo, hay la posibilidad de que usted aún no tenga su dinero. Si usted cree que falta parte de su pago o su caso es que no le llegó el dinero para cambiar o no fue depositado en su cuenta bancaria, tenga la tranquilidad de que usted aún podrá recuperarlo. Este crédito usted puede aplicar para el crédito de recuperación mediante la presentación de la Declaración de la Declaración de Impuestos, Línea 30, Formulario 1040 o 1040SR de 2020. Si su caso es que su estado financiero cambió el año pasado, es muy posible que usted pueda reclamar un cheque más grande de lo que recibió. Todo tiene un sentido de ser y cada caso es diferente. También existe una forma rápida para que usted pueda recuperar su crédito y de esta manera es presentando su Declaración de Impuestos ya mismo y está de manera electrónica. Así que ojo con esta información del IRS. Se dice que en total el IRS ha emitido 147 millones de pagos para la segunda vuelta del estímulo. Este acto ha impulsado a las ventas minoristas en el primer mes de este año. ¿Qué opina de esta noticia? Déjenos su comentario y denme un me gusta a este video y así de esta manera más personas puedan ver. Por favor y muchas gracias. Pasando a otra noticia. El presidente Joe Biden anuncia que podría volver a la normalidad en Navidad. ¡Wow! ¡Feliz Navidad! Falta todo el año. El mandatario en un encuentro con Ciudadanos comentó que para la celebración de Navidad ya todo volvería a la normalidad. Joe Biden expresó que con la llegada de la cantidad suficiente de vacunas para inmunizar a todos los ciudadanos del país en el mes de julio. Yo todavía no me lo he puesto, pero sí pienso ponerme. Las cosas podrían volver a ser como eran a final de este 2021, como eran antes. 600 millones de dosis llegarán en el mes de julio y por este hecho el presidente dio su pronóstico. Esta declaración se dio en su primera jornada que fue en Washington desde que llegó al poder. El líder participó en un acto organizado por la cadena de noticias CNN en Wisconsin. En esta reunión se enfocó en la pandemia y la estrategia para combatir la crisis que enfrentamos todos en Estados Unidos. El presidente también abordó temas como la apertura de las escuelas, la amenaza de la ultraderecha, KKK, y sobre las desigualdades raciales. El país sigue siendo uno de los más golpeados por el COVID-19. Las cifras de Estados Unidos se acercan a las 500 mil fatalidades y 27 de millones de infecciones de esta enfermedad. Hasta ahora, 40 millones de estadounidenses han recibido al menos la primera dosis de la vacuna y unos 15 millones ya han recibido la segunda dosis. Pero no todo se trata de malas noticias. Centro para el Control de Prevenciones de Enfermedades ha informado que la tendencia a la baja en la cifra de contagiados del país por primera vez. Esto se da luego de tener un número más inferior de enfermos en el mes de octubre 2020. Según los datos ofrecidos, la cifra diaria que había sido contagiada llegaba a los 200 mil nuevos casos diarios en el mes de diciembre. Esta situación empeoró en las fiestas de fin de año, cuando todo el mundo nos reunimos sin tomar en cuenta los riesgos. Y eso se subió a 250 mil infectados por día. Ahora se están dando 100 mil casos diarios, 1,500 y 3,000 decesos por día por esos motivos. Los expertos dicen que no hay que bajar la guardia, siga protegido. Estados Unidos ha pasado tres olas de contagio. Esto ha provocado que muchos se pregunten, ¿cuándo llegará la cuarta ola? ¿Así llegará con más o con menos fuerza? Por otro lado, el presidente en este acto también fue bombardeado por preguntas sobre el expresidente Donald Trump. Pero Biden solo expresó que ha conversado con los expresidentes de la nación con excepción de uno. Bueno, adivine quién, ¿qué opina usted de esta declaración? Y cuéntenos usted, ¿se va a vacunar? ¿Qué es lo que cree? ¿Que es bueno vacunarse o no? ¿Qué opina de lo que está sucediendo? Suscríbase a este canal y aquí le espero en el próximo video. No se lo pierda, va a estar espectacular. Muchas gracias. Bendiciones.